Hola, vamos a simplificar las siguientes expresiones. Tenemos 8D menos 4F menos 3D más 10F. La letra D, o la letra D que está acá, podemos simplificar tomando en consideración los coeficientes. Tenemos 8 y menos 3. Al simplificar me queda 5D. Ahora tenemos como coeficiente 4 y como coeficiente 10. Al simplificar, tomando en consideración el signo menos y el signo más, me quedaría 6 como coeficiente. Y copiamos la letra F para la parte literal. En el segundo ejercicio, tenemos 3X cuadrado más 9X cuadrado. Al simplificar me va a quedar 12X cuadrado. Luego tenemos menos 5Z más 7Z. El resultado va a ser 2Z. En el tercer ejercicio, tenemos 10 que multiplica M al cubo por M. La misma parte literal se repite acá, pero con signo menos. Se sobreentiende el coeficiente es 1. Por lo tanto, 10 menos 1 me quedaría 9. 9 multiplica M al cubo por M. Luego tenemos la letra M con el coeficiente menos 7. Y acá la letra M con el coeficiente sobreentendido 1. Menos 7 más 1 quedaría menos 6 que multiplica a M. Acá tenemos M sobre 4 y M sobre 2. Son términos semejantes. Al simplificar un cuarto menos un medio, me va a quedar... menos un cuarto. No voy a anotar el 1. Simplemente voy a registrar la letra M en el numerador y voy a registrar 4 en el denominador. Luego tenemos N sobre 3 y N. Aquí la antecede el signo menos. Se sobreentiende que es 1 tercio con el signo menos. Entonces, menos 1 tercio más 1 quedaría más 2 sobre 3. Y esto a su vez que multiplica la letra M. Gracias.